El aumento de la pena. La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes 11 de noviembre reformas al Código Penal para incorporar como delito el tocamiento en niñas y niños. Se estableció no solo para menores de edad, sino también para mayores de edad, solo que menores de edad, pues ya saben que es de 8 a 12 años. Y también se estableció otras reformas, por ejemplo, que el FMLN estaba proponiendo y era de que la inhabilitación del cargo para los funcionarios públicos. Y también los empleados públicos también serían inhabilitados en caso de que estén incumpliendo en alguna agresión de sexo. Hemos aumentado la pena para el caso de los tocamientos impúdicos, elevándolo a delito y no a falta. Hemos creado una agravación especial en este tipo de tocamientos. Cuando la persona sea agente de autoridad pública, funcionario o empleado público, esa pena se va a agravar. Y además hay una sanción adicional o supletoria que es la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos y empleos. Igualmente hemos determinado de que hay una agravación especial hasta 12 años de prisión cuando la víctima fuere menor de 15 años o cuando ésta se diera en aglomeraciones o lugares públicos o privados. Por unanimidad, los diputados de las diferentes fracciones aprobaron estas reformas al Código Penal, asegurando que lo que se busca es proteger a los niños y jóvenes del país. Bueno, no, este día queremos decirle a los padres y madres salvadoreños que como Asamblea Legislativa nos hemos comprometido más al proteger a sus niños y a sus niñas de todos estos depredadores, de todas estas personas que andan en las calles queriendo cometer delitos a la libertad sexual de personas mayor de edad y sobre todo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, hemos aprobado una serie de reformas y unas incorporaciones para que estos casos que hemos tenido como ejemplo ya no se dé. Estas reformas pasarán al Pleno en los próximos días para sus últimas modificaciones de redacción y que puedan así ser aprobadas por el Legislativo. Solo quedaría en espera de la ratificación del Presidente de la República para que se ponga en marcha después de los ocho días hábiles. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Se aprueba por unanimidad.